La celebración se hizo durante la Feria Brunca Emprende, bajo el lema Alianzas del MAC con el sector privado para apoyar el desarrollo competitivo de la región Brunca. En la actividad se hizo entrega de varios reconocimientos a exfuncionarios y funcionarios de la zona que se destacan por su gran aporte al sector agropecuario. Se trata a Gilberto Araya Soto, quien fue director regional por ocho años y luego viceministro de esa cartera. También a Luis Fernando Hernández, quien desde hace cinco años labora como jefe de la institución en Zambito. Me llena de ilusión, de esperanza y sobre todo de mucha responsabilidad porque nos damos cuenta que el ejercicio correcto de las capacidades productivas señalan esta alegría tan grande que se encuentra en esta hermosa Feria. Durante la actividad se hizo referencia a las inversiones hechas por el Ministerio. Por ejemplo, en el periodo 2011-2012, en las zonas se otorgaron más de 377 millones de colones a los productores. Estos recursos se utilizaron en la compra de maquinaria, equipos, establecimientos de viveros de palma aceitera, apoyo a la producción y comercialización. También en la construcción de un invernadero para aclimatación de variedades de caña obtenidas mediante reproducción in vitro. Creo que hemos hecho un ejercicio financiero enorme. La ministra nos inspiró a que podíamos recortar absolutamente todas las cosas que fueran menos lo que significara transferencia de apoyo a las organizaciones de productores y productoras. Y efectivamente así lo hicimos. El año pasado discusimos de un presupuesto de 1.200 millones y este año de 1.500. Y hemos hecho un esfuerzo enorme para garantizar esa transferencia que sobre todo irradie a muchos hombres y mujeres que están en la fase productiva. Entonces sí, da mucho gusto y una gran alegría estar acá y poder dar la cara diciendo sí cumplimos. De acuerdo con la viceministra, lo importante es que esos recursos son para los productores. En nuestro ejercicio de programación de transferencias no solo se considera el proyecto productivo, sino y muy importante el número de hombres y mujeres que se ven irradiados con esos esfuerzos. Y para nosotros es un gran honor saber que estamos apoyando a tantas personas que efectivamente han puesto también de su parte toda su capacidad productiva, todo su conocimiento para hacerse merecedores de una transferencia. Las principales cadenas productivas de la zona sur son palma aceitera, ganadería bovina, café, hortalizas en ambientes protegidos, frutas tropicales, especies menores y granos básicos.